La Organización Mundial de la Sanidad Animal define al término de bienestar animal como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. No obstante, México se encuentra en una etapa crucial en la defensa de los derechos de los animales, particularmente en lo que respecta a la alimentación saludable de las mascotas. Es fundamental reconocer que las mascotas tienen cinco libertades, una de ellas, estar libre de hambre, de sed y de desnutrición. Sí es muy importante la buena alimentación, ya que muchas veces estamos acostumbrados a darle al perro lo que nos sobra de la comida, sin pensar que a veces algunos ingredientes de esta comida son dañinos, tóxicos para ellos. De acuerdo a Alma Rosa, especialista en el tema de intoxicación y problemas de salud en las mascotas debido al consumo de alimentos inapropiados, es muy constante y de ahí la necesidad de informar sobre algunos dañinos o tóxicos que pueden poner en riesgo su salud, como los chicles, la cerveza o huesos. Ellos tampoco pueden consumir lo que es sales, lo que es el ajo, lo que es la berenjena, lo que es el tomate, el huevo crudo o por lo regular, aunque ahorita se viene una moda de dieta cruda, lo ideal es que nada se les dé crudo. Asimismo, se advierte sobre la medicación sin supervisión con medicamentos como el ibuprofeno, naproxeno y paracetamol que pueden ser perjudiciales para su salud. Ante esta problemática, la experta Monse Garza reconoció que existen leyes y marcos legales que coadyuvan a reforzar la dignificación de la vida animal. Tenemos ya una ley de bienestar y protección, tenemos un reglamento de la ley, tenemos algunos reglamentos municipales, pero también lo más importante es que dentro de nuestro código penal está configurado el maltrato como del hecho. Existen castigos por maltrato animal, como por ejemplo lo indica el Código Penal de Zacatecas, con imposiciones que van desde los seis meses hasta los cuatro años de prisión según los actos de maltrato o crueldad, o infracciones con montos que van desde las diez hasta las quinientas sumas según los actos, acciones u omisiones establecidas en determinados artículos. Lamentablemente no se aplican porque un 99% de los reportes no se denuncian de manera formal. Aquí lo que nos falta es conocer esos marcos, saber los derechos que asisten a los animales y con ello exigir a las autoridades su correcta aplicación. En ese sentido, se requiere una estrecha colaboración entre los organismos gubernamentales, los veterinarios y la sociedad en general para difundir información precisa y concientizar a los dueños de las mascotas sobre los riesgos asociados con una alimentación inadecuada. Para Meganoticias, Jorge Alberto Muñoz.